ya muy bien ya bueno en este caso yo quiero que tú te fijes que cuando nosotros tengamos así negaciones ya yo solamente voy a fijarme en su base ya la negación a quien afecta a mi base la negación a quien afecta a mi base la negación a quien afecta a mi base o sea vamos a decir por acá para la base date cuenta que la negación cambia y lo lo invierte no sería un octavo elevado a un tercio raíz cúbica de un octavo un medio raíz cuadrada de 16 4 ahora vamos al b fíjate muy bien acá yo tengo 27 elevado a la 1 noveno elevado a la 1 medio y elevado a la 1 un medio elevado a la 1 un medio ese un medio está elevando a la 1 noveno que al final este un medio tendría que ser la raíz cuadrada de un noveno que te sale un tercio ese un tercio va a ser la raíz cúbica de 27 que te sale cuánto te sale 3 ya pues ya está fácil por acá entonces diremos raíz cúbica de 18 por a por b no a por b cuánto vale vale 12 ya cuánto vale 18 por 12 vale 216 y raíz cúbica de 216 es 6 listo ahí está muchachos bueno